Seguimos en Colombia 4.0, aquí en Puerta de Oro, en Barranquilla, y hoy contamos con un invitado especial quien participó hoy en nuestra gran jornada de Radio Fest 2021 con ustedes, Alejandro Marín, director de la X Más Música en Bogotá. Estuvimos escuchando su charla, muy interesante, muy biográfica, entre otras. Muy emotiva, me le iba poniendo a llorar. En un momento se quebró la voz, en ese recuerdo, en la primera entrada en Veracruz, lo vi emocionado, pero creo que eso de alguna manera es el ejercicio de hoy, Alejandro. ¿Cómo está la radio hoy en día, Alejandro? Hay que preguntarse por ahí, ¿dónde está la radio? Esa pregunta que usted siempre hace a los entrevistados, ¿dónde está la radio colombiana hoy? Creo que desde la perspectiva comunitaria está en un buen lugar, creo que hay posibilidades, que hay oportunidades, que hay frecuencias. Obvio, como siempre, tanto para comunitarios, como para públicos, como para comerciales, la plata sigue siendo un gran problema. Está gris el panorama, en realidad, y ¿dónde está? Estamos un poco en el limbo, ¿no? En ese tema entre adaptarnos o quedarnos en la frecuencia modulada, o transformarnos hacia lo digital. Yo personalmente siento que hay que mantener la frecuencia modulada viva y que las radios comunitarias, más que cualquier otra radio, pueden hacerlo. ¿Hay un modelo en este momento que hay que seguir a nivel económico, que sirva de sustento, que sirva por lo menos de guía para que la radio se mantenga? Sabemos que no hay ganancias, pero que se mantenga. No estoy muy seguro de que pueda funcionar, pero sí me parece importante que estamos en un momento para construir el modelo de crowdfunding. Creo que el modelo de financiación por parte de públicos es posible. Con el apoyo de un público que realmente aprecie lo que se está haciendo desde la radio, obviamente tiene que ser un producto competitivo, de calidad, consumido, ¿no? Que debe hablar en una época en que todo el mundo está pegado a redes sociales, a plataformas digitales y a teléfonos celulares, pero repito que la radio comunitaria puede lograr que el modelo de crowdfunding funcione. ¿Cuál en este momento para usted es el estado, el comportamiento del podcast en Colombia? Es un medio muy pequeño. Crece en Colombia despacio, se demora, sobre todo en términos de monetización. Siento que hay mucha necesidad de profesionalizar el ejercicio, que estamos todavía entendiendo qué le gusta a la gente en ese tipo de audios, cómo los cautivamos, cuánto tiempo debe durar, más allá de lo que digan quienes nos están vendiendo los servicios de hosting o los que nos están mercadeando un poco todo el tema. Es un camino por recorrer y me parece muy importante que se hable de la democratización por encima de cualquier cosa, porque siento que en esas audiencias pequeñas, repito, están las grandes posibilidades. Gracias por estar en Colombia 4.0 en Barranquilla. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer estar aquí.